Se registró una nueva amenaza de extorsión. Esta vez una familia de Florencia de Mora sufrió un terrible atentado cuando dos sujetos no identificados dispararon contra su vivienda al promediar las tres de la madrugada. Fueron cuatro los impactos de bala que atravesaron puerta y lunas de la vivienda. El menor de los niños estaba durmiendo en un mueble de la sala cuando sintió los vidrios romperse. La familia asustada salió a ver lo que pasaba, pero no logró identificar a nadie. Según Santos Alfaro, los extorsionadores le dejaron una carta donde mencionaba datos familiares y exigían la suma de 10.000 nuevos soles como colaboración para no hacer daño a su familia, pues amenazaron con quemar la casa. Me dice que van a quemar mi casa, que lo van a matar a mis hijos, que saben en dónde estudia. Incluso saben hasta que celebraba un cumpleaños de mi hija que ha sido el otro día también, pero no saben la manera como uno lo celebra, ¿no? Pero... Los delincuentes dijeron que debían comunicarse al 94-869-1241 para realizar las coordinaciones y entrega del dinero. La familia Alfaro Reyes se dedica a la fabricación al por menor de calzado, motivo por el cual sería víctima de la extorsión. Sin embargo, Santos Alfaro aseguró no tener la suma exigida.